¡Case y Toyon! Hoy vamos a poner a la venta en el Facebook Marketplace la guitarra Relic ¡Ay no! La golpeé. ¡Ay no, no, no! Espero que no se haya marcado. No, no se marcó. Si se marcaba me cortaba los huevitos. Bueno, en el anterior video, si no lo viste, hice Relic esta guitarra. O sea, hice el tratamiento High Quality de Relic. Lo hice yo mismo. Le voy a sacar unas fotos, voy a armar la publicación ahí. Le mandamos churrasco, lo publicamos y vemos a ver cómo reacciona toda la gente. ¡Ah! Hace el intenso taping al botón de me gusta. ¡Dale, dale, dale! ¡Y suscribite! ¿Suscribiste, potas? Porque la mayoría que ve los videos no está suscripto. No es Relic eso, no es Relic. También si querés, si estás ahí con el celular, viste, entra a tu Instagram y busca suena like lucho. Me podés seguir ahí también. Voy a sacar las fotitos, publico y le mandamos churrasco a ver qué onda. ¿Está más tenso? Ya tengo publicado, ya tengo mensajes, comentarios de todo. O sea, vamos a ver los mensajes de todo. Le voy a mostrar cómo hice la publicación. Estas son las hermosas fotitos que publiqué. De adelante, de atrás. Ahí señalando, viste, el Relic. Es Relic, es Relic. Ahí haciendo ya el degaste, el raspado de Relic. A la guitarra la puse a 5.500 dólares. Es Relic. O sea, la guitarra la compré a menos de 100 dólares. Y al hacerle este tratamiento de Relic, High Quality, High Pro, The High Society, se elevó el precio, viste, a 5.500 dólares. El nivel de sonido se multiplicó por 35. Bueno, y le puse. Marca Texas Relic. Guitarra Vintage Relic. Inmaculada e invaluable. Sonido redondito, dulzón y ahumado. Madera tratada con tratamientos de Relic. Gracias a este intenso Relic, su sustain es eterno. Nunca se te desafina. No encontrarás una igual a esta. Vamos a ver, a ver qué me han mandado. ¿La vendés de verdad? Contado efectivo. No recibo billetes cara chica. La onda es que acá con el dólar, viste, en Argentina hay todo un tema, boludo. Y bueno, si es un billete, no sé, de tanto, te lo toman menos y así. Creo que los cara chica te lo toman menos. Caras grande, alargada, te lo toman más. Si es azul, Francia, te lo toman más. Si es azul, medio tirando para celeste, te lo toman menos. Bueno, internet siempre andando para el OGT. Sigue disponible, te doy un choripán, dos dulces de leche y ajarre. Tiene chimichurri, el chori. Está un poquito quemada, me parece. Sí, es un tratamiento Relic a la gran Jimi Hendrix. Suena bien si le pego con los palillos. Onda, como una batería, pero no hay baterías Relic a 5500. Cualquier cosa, avísame, tengo una tía Relic del 45. Si te sirve, vamos a charlar la diferencia. No la uso porque mamá me enseñó a no usar a la gente. Sí, podemos permutar por la tía. Intenso taping al botón de me gusta. Dale, dale, dale. Y suscribita. Sin ofender, ¿te sirve 5 mil dólares? No, ¿cómo 5 mil dólares? Te la puedo dejar a 5495 UCD. ¿Al toma tienso? ¿Realizan envíos a domicilio? Sí. En helicóptero. Para que no sufra ningún golpe la guitarra porque es una reliquia, boludo. Es reliquia, es reliquia. Qué porquería. Otra vez se con el toto. No entra nada, no entra nada, nada, nada. No carga el internet. Ni que fuera una DFCaster. Te doy 3000 guaraní y ice cream. ¿Cuánto sería el 3000 guaraní? ¿0,41 dólares? Que ni la cuerda vale eso. Porque la cuerda es reliquia. Una sola cuerda tiene como 7 años de añejo esa cuerda. Debe salir ¿cuánto? 100 dólares, boludo, cada cuerda. Me está queriendo cagar este. Esta guitarra tiene más distortion así. Tiene más definición, más sustain. Es más dulzón. Desarrolla esa distortion natural, ¿me entendés? Vos lo pones en clean y ya suena, viste, así, crunchy. Crunchy, ¿me entendés? Vos aumentás el volumen del coso y tiene más crunchy, ¿me entendés? O sea, es crunchy. Sí, tiene mucho crunchy en el canal limpio. ¿El ahumado afecta el intenso taping? No, o sea, vos así intenso taping con esta guitarra que está ahumada y mientras estás haciendo sale un olorcito a churrasco, ¿viste? Ese olorcito, ¿viste? Cuando se está empezando a hacer. O asado, ¿viste? Empieza a salir todos esos aromas. Para el que no vio el video de cómo hice esta guitarra relic, se lo dejo por acá arriba. Si me olvido, bueno, pongan guitarra relic. Capaz que se pone en guitarra relic sale en mi video. Y ahí van a ver los diferentes tratamientos que le hice a esta guitarra. De high quality relic. ¿Cuántos años de relic? Tiene semanas, pero son semanas extremas de tratamiento extremo de relic. Es relic. ¿Por qué no haces una subasta? Se nota que es del año 1910. El que me preguntó si permuntaba, le dije, sí. ¿Qué tenés para ofrecerme? La Stratoñil. Stratoñil le mandó. Pero una pala caster, ¿no? A ver, pongan cómo se puede llamar este tipo de guitarra. Yo iba a hacer una de estas. Hay muchas en internet, ¿viste? Mucha gente ha hecho. Pero lo que pasa es que yo cada vez que quiero agarrar la pala, me da alergia en la mano. Así que por eso no agarro la pala. Yo no sé, boludo. Yo la preguntaría solamente por una de Fcaster. Pero como yo tengo la de Fcaster, o sea, no. Mozambique. Y el otro día subiendo unos muebles por la escalera, me quedaron los codos relic. ¿Fue arrastrada por un auto? Sí, no, no es relic. Sí, fue arrastrada por un auto. Hasta la pared del baño estaba relic. Es relic, es relic. La pared del baño es relic, boludo. Pero qué pesadero. Ese maple tostado se puede ver. Un flame maple toasty. Ese le hice el tratamiento. Flame maple toasty. Esa es una guitarra asfáltica. Sí, te reís. Pero en 30 años se matan por quien tiene la relic de el loco ese. Amigo, vi el video. Suena mejor que antes y quedó bastante linda. ¿Cuánto me cobras para hacerle una relic vintage a la mía? El loco se ponía a hacer relic que ha pedido. Hacemos negocio, boludo. Business, business, viste. Business y le mandamos. Ridículo. Pero esta parada de día muestra una realidad. Que hay muchos pavos que creen que una historia se compra o se fabrica con relic. Las cosas hay que vivirlas. Los caminos se recorren. Los escenarios y los bares donde tocaste con esa viola. Solo con los tuyos. Y viene un gil con un nuevo billete y pretende comprar tu memoria. Se armó todo un debate de reflexión interna interiormente en sus mentes. Cuídala mucho que tenés viola para toda la vida. Porque a ese precio no se la vas a vender ni al padre de Carmelo. Ya veremos, ya veremos si no se la puedo vender. Hay guitarras que han sido vendidas por millones de dólares. Y seguramente opinaban así en ese momento. La onda viene todo el después. No en el momento, ¿me entendés? Es joda, ¿no? Agarrás un instrumento, lo raspás contra el piso y decís que le hiciste un tratamiento de relic. De cel, ¿eh? Tengo un Renault 12 Relic. Me lo agarra un bondi de costado y me lo rayó de punta a punta. Me lo tomás sin parte de paja. Lo que pasa es que en los automóviles es al contrario. O sea, tiene que ser viejo un auto antiguo. Tiene que estar como si fuera recién salido de fábrica. Y mejor aún. Tiene que brillar más. Ahí la historia es diferente que en las guitarras. Buenísima parodia. Es lo que pienso yo también del Relic. Pero aclará que es joda, che. Puede haber algún desprevenido de buena fe. Alguien que sea desprevenido. Alguien principiante o algo así. No va a comprar una guitarra así. Va a decir que eso está roto entero, ¿me entendés? Ahí dice que tiene sonido redondo. No tendrás otra Asphalt Relic con un sonido más calamar. No, es una viola más de estilo divididos. Ideal para tocar acariciando lo áspero. Pero ya está reacariciada. Y si debe haberle frotado una panceta. Me parece que estás pidiendo poco. Vos sabés que yo también lo estoy prensitiendo. ¿Prin? ¿Cómo es? ¿Qué se dice? Prensitiendo. Prens. Bueno, eso. Como payaso sos buen guitarrista, bro. Lo viejo es viejo y nada más. Festival del sustain. Mano a mano con una... Por una... No. Muy poco, no. O sea, me tendré que dar dos o tres Fender, por lo menos. Para equiparar, ¿viste? Precio. Me acuerdo de la voz de Yayo diciendo... ¡Qué picardía tener que desprenderse de esta joyera! La tenéis hecha un viejo. Viniendo del tonto retonto, no vale nada. Le faltan quemaduras de cigarro. Es relí, pero no premium. Te ofrezco un piano del 500 después de Cristo. Y un caramelo media hora. ¡Oh, qué feo que son los caramelos media hora! Que parece ser un remedio, así, ¿viste? De esos remedios bien feos. Bueno, multiplicado por 35. ¿Sirve para barrer? ¿Sirve para lijar? Podés lijar muy bien las paredes. ¿Qué zapallo? Si no te interesa la guitarra, se la hubieras regalado a quien le sirve el instrumento. O sea, ¿por qué le voy a tener que regalar a uno y no al otro? Le daba un montón de gente que no... Hay que juntar platita, como yo compré esa. Y te compras una. A ese relíquio le faltó prenderla a fuego un rato. Ese no vio el video. Y ahí está ese. Ahí está, ¿viste? Jimi Hendrix haciendo el tratamiento de High Quality a la Jimi Hendrix. Lo mejor es el maple flameado. Y la verdad que sí, mirá. Miren acá para que vean. Este es el maple flameado. Esto antes era seguramente madera de pino, pero al ser el tratamiento relic, flame maple toasty relic, quedó así, mirá. ¿Viste? Flana, flameado. Y si antes era pino ponerle la madera, quién sabe qué habrá sido, y al ser el tratamiento ese de maple flame toasty, se convirtió en maple de High Quality. Cuando no tenés nada que hacer, le responde a cada uno, a veces suele estar con tu germo. Dios te bendiga, le pones. Facho de la música 5.0. Si no estás con lo que siguen los demás, sos un logui de goma. Esto no creo que sea lo que sigan los demás. Si no, en vez de tener, tendría millones de views, ¿no? No sería lo que la masa popular ve. Excelente mentiroso. Nivel 10 en ventas y política. Felicidades. Las texas están creadas para tratarlas así. Está perfecto y es relic. ¿Aceptás un blue label de Johnny Walker? Es un elixio. Ya hasta la droga viene vencida, che. El amor no es lo tuyo, sigue masturbando. ¿Pero qué pasa? Los que no entiendan, busquen Instagram. Suena la ilucha. Sí, boludo, el que me he publicado esto, no entiende nada. Malísimo, como los videos suenan la ilucha. A esta mierda le llamás meme. Te la permuto por la que escrotocaste. Ah, boludo, este anda por ahí, esta guitarra por ahí dando vueltas. No he visto ningún video igual de esta. ¿Cuántas veces habré dicho relic en este video? A ver si alguien lleva la cuenta, ponga ahí cuántas veces dije relic en este video. ¿Es relic? ¿Es relic? Esta es la canción del relic. Esta es la canción del relic. Es relic. Es relic. Alto terremoto, bueno. Y bueno, hasta acá ha llegado el video. Espero que les haya gustado. Gracias por hacer lo intenso taping al botón de me gusta, por mandarla y churrasco ahí en los comentarios. Mucha distorsión. Mirá, acá estoy con la de Fecaster. Me siguen en Instagram. Suenan a like, Lucho, igual que acá a todos. Nos vemos en el próximo video. ¡Picaporti! Pero, ¿qué pasó? No sabía que no vos me ir. Harry, dulce de leche. Caporti, un ice cream. No esperaba, no puedo creer. Intenso taping. K6 Torso. Mándale un lugar con el alto más pienso. ¡Ay! ¡Ay!